Hola y bienvenido un día más al canal se viene serie de vlogs de viaje Acabo de salir de trabajar y han venido a buscarme con el coche la gordi, la perrita que nos la llevamos también y nos vamos a ir a Galicia, no vamos a ir a mi casa, nos vamos a quedar en la casa de la aldea en la zona de I.O. de Vilariño, así que en el vlog de hoy seguramente lo que veas es como todo el día de viaje hasta allí con parada incluida y un poco del primer día de vacaciones, son unas mini vacaciones de 5 días pero se vienen vlogs muy guays con alguna sorpresilla incluida Acabamos de parar en un descampadito aquí al lado de mi trabajo porque al llevar a Jackie con los nervios del viaje lo mejor es que vaya lo más limpia y vacía posible Normalmente cuando viajo con perro suelo hacerlo en tren Entonces si voy a viajar en tren lo que suelo hacer es no darle de comer la noche anterior para que no tenga tampoco como el apremio porque no podemos parar Esta vez como vamos en el coche me da un poco más igual porque como haremos paradas podemos sacarla como ahora para que haga un pipí y sus necesidades y seguir el camino Y este es nuestro bebé que lo conocerás si has visto el último vlog que si no lo has visto lo dejo por aquí arriba que fue la sorpresa que me dio Ángel hace un par de semanas Ya que tenemos como 6, bueno ahora menos porque llevamos un rato ya en el coche Pero como son como 6 horas de viaje por delante vamos a dar tips para viajes en coche Siento la luz esta es que está justo empezando a atardecer por eso también quería grabarlo ya antes de que anochezca Así que vamos a intentar grabar los tips antes de que se vaya del todo aunque sea todo el rato molesto porque mi cara va a empezar a brillar como Edward Cullen y luego volverse normal Empezamos por qué llevar en un viaje en coche más allá de evidentemente el equipaje que necesites y sobre todo qué llevar cuando tienes además una mascota Maleta, neceser, cosas de aseo, cables y todas estas cosas, check Añadimos mochila de la, en este caso mi perrita con su bozal por si acaso porque nunca se sabe si lo pueden pedir en algún sitio especial Llevamos también la cartilla de documentación porque es obligatoria por eso que te pueden pedir los papeles del animal Llevamos como un bebedero para, si tenemos que parar en un área de servicio y necesita beber agua poder echarse en algún sitio para que ella también beba Su comida, por supuesto para estos días Chuches a mansalva que le vamos dando poco a poco durante el viaje porque se porta bien Y el transportín en nuestro caso, sé que mucha gente suele llevar a los perros en las testitas o con el cinturón este que va anclado al, ¿cómo se llama? Al cacharro del cinturón Pero la verdad que como Jackie se ha acostumbrado a viajar conmigo en transportín en los trenes pues para ella es mucho más cómodo ir así Normalmente tengo un transportín mucho más pequeño Pero luego se lo dejamos a un amigo que tenía que viajar en tren y es medida perfecta para tren Así que tenemos este gigante que nos han prestado Con lo cual va ahí la gordita observando todo por la ventana Más cosas para la gordi Bueno, su correa evidentemente, bolsas extra para que no te quedes sin ellas a mitad del viaje Y creo que ella ¿El qué? Ah bueno, y sus mantitas y peluches y juguetes evidentemente Porque ella también tiene que llevar cosas de equipaje que le recuerden a casa Por otro lado, provisiones Cuando tienes un viaje largo es importante estar hidratado, llevar bebidas ricas En plan, en mi caso café, obviamente Y pues algo de dulce, salado, picoteo, un poco algún bocata Si vas a cenar en el coche Nosotros llevamos un poco de chuches, patatas Dos tipos de aguas en plan normal y la otra es como con limón Llevamos también fresas, galletitas También es cierto que salimos como después de comer y vamos a llegar como para cenar ya allí Entonces tampoco necesitamos mucho más Pero bueno, si tu plan es comer o cenar durante el trayecto Bocatas o cosas fáciles de comer que tampoco manchen demasiado el coche Porque ya sabemos que el coche hay que lavarlo antes y después de cada viaje A ver, damos Más cosas Una buena playlist de música Importantísimo Porque así vas entretenido en el viaje También pueden ser juegos Existen los típicos clásicos que hemos jugado todos de niños como el veo veo El juego de las matrículas En mi casa también jugábamos a sumar, restar, multiplicar matrículas y dividirlas entre nueve Que para esto hay truco ¿Qué más juegos de coche hay? Continúa la canción o furor, siempre se pueden hacer cosas de esas Hay muchos sitios que te ponen que como idea de viaje en coche Sobre todo si vas con amigos o así Que busques también como temas de conversación o concursos de preguntas Puede ser divertido incluso hacer como un, en nuestro caso por ejemplo Que es como un viaje en pareja Puede ser divertido prepararte como preguntas sobre ti mismo A ver cuánto sabe tu pareja de ti Luego tips, empezamos con tips Tips para viajes en coche Primero obviamente ropa cómoda Porque es una paliza Y si vas con el típico pantalón que te aprieta Que harás desabrochándotelo con una marca horrible en la cintura Y con las piernas cansadísimas Así que ropa cómoda En mi caso para mí O sea, siempre te dicen que como que la ropa cómoda es ropa suelta O holgada y tal Para mí por ejemplo, una sudadera ancha es ropa cómoda Pero prefiero unos leggings a un pantalón a lo mejor más de chándal Grande, ¿sabes? No sé, voy más cómoda Porque además como que no se te hacen tantas dobleces Va pegadito a la pierna Entonces es un poco lo que para ti sea cómoda Hay gente que a lo mejor le es comodísimo a un vaquero Entonces ropa cómoda para ti Yo también soy muy de Calcetines No sé si se ven Sí Soy muy de calcetines cómodos Además de Navidad, qué raro en mí Pues calcetines cómodos porque suelo ir descalza Pero aún así Suelo elegir zapatillas cómodas como es este caso Que llevo mis maravillosas converse Las converse me gustan porque No es un zapato bajo ni que te machaque el tobillo Lo típico que cuando se te dobla un poco el pie Notas como el lateral No sé si le pasa a alguien más o solo me pasa a mí Pero las bajitas para viajar y así Excepto que sean holgadas Como que me molesta que estén apretándome la parte de abajo del tobillo Si te doblo el pie Y las que son de caña alta rígidas Al no poder moverlo como que Igual, que me siento incómoda Entonces para mí las converse para viajar O un estilo zapatillas Pues eso, como la Stan Smith sin abrochar De esto que la llevas flojita pero que no se te cae Ese tipo de calzado para mí es el mejor en viajes O incluso si no vas a conducir unas crocs Pueden ser guays Mira que yo era anti crocs antes Pero he encontrado unas que me gusta el diseño Yo creo que era anti crocs por el diseño que tienen Pero ahora tengo unas muy guays Que en algún blog les enseñaré Que me gusta Es de estilo crocs igual De plástico igual Pero me gusta mucho el diseño Porque no se ve tan zapatón Se ve más estilizado Y aún por encima como es No es tan Es igual de cerrada Lo que pasa es que en medio de tener agujeros Pues tiene como líneas Entonces no se te ve tampoco el calcetín Y puedes ir con calcetín Y ir mono y elegante O eso me parece a mí Y ¿Qué más? ¿Qué más tips? Si se me ocurre algún tip más Lo verás ahora porque Esto se edita y va a salto temporal Pero Yo creo que un poco eso es como la clave Voy a aprovechar y así Enseño un poco como llevamos todo repartido Aquí en el lateral de la puerta Llevo las chuchas para ir dándole a la gordi Voy descalzo obviamente Ahí están mis zapatitos Y aquí debajo Tengo mi botellita de agua Aquí atrás llevamos el transportín de Jack En el asiento Que va en el asiento Bueno justo detrás de la zona del piloto Y debajo Ahí llevamos la bolsa de provisiones ¿Por qué hay? Porque el copiloto es el encargado De alimentar al conductor Con lo cual tiene que poder cogerlo todo Con lo cual yo estiro la mano Y cojo todo de ahí Luego por aquí tengo Mi cazadora Colgada detrás para que no me moleste Y al lado de Jacky va el neceser Que es que me lo llevé al trabajo Porque como lleva el maquillaje Botecitos de cristal y demás Es un poco más frágil Y esa es la mochilita de Jacky Con todas sus cosas Y ahí está la gorda Vale parezco entre un fantasma Y una sesión de fotos en plan pro Estamos en el coche Vamos a bajar a descansar Nos quedan como dos horas y pico ¿No? De viaje Y nada Hemos bajado Me está poniendo Ángel la luz Con el teléfono Cuando vengamos en el viaje a la vuelta Que sí que iremos de día todo el viaje O la mayor parte Grabaré un poco más de recorrido También a lo mejor programamos alguna parada Ahora ha sido un poco de imprevisto Hemos parado en Bombay 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 era la broma que tenía yo ¡Ay! Que me ha quitado la luz Así que Vamos a dejar que la perra estire las piernas Y ver si hay café Por cierto Otro planazo Para cuando haces viaje en coche Escuchar podcast No se me había ocurrido antes Y Cuando lleguemos Enseño como todas las cosas De bueno De lo que queda de provisiones Maletas Y cosas que hemos traído Porque Como yo estaba trabajando Y lo cargó todo Ángel Pues no he enseñado mucho De lo que trajimos Y como lo trajimos Y lo que no trajimos Y lo que no trajimos Así que Eso Cuando lleguemos allí Como además yo suy de eso Hacer las maletas sea a la hora que sea Pues Hago un poco Como se dice Cuando vacías el coche No tiene nombre Ni unboxing Ni haul Es Ancar Vamos a hacer un Ancar Parada técnica hecha Y tenemos Coffee Porque Ángel me había comprado café Pero se ha quedado en casa Así que tengo cafecito Otra cosa muy guay Que yo creo que lo enseñaré En el viaje de vuelta Es aprovechar el copiloto Para hacer un skin care En el coche Sí, se puede Así que En el blog de vuelta De viaje a Madrid Seguramente lo haga Porque como al día siguiente De volver a Madrid Me tengo que ir al carnaval de Vinaros Que trabajo allí Pues eso En el carnaval Necesito llevar la piel No más monis posible Así que seguramente En el viaje de vuelta Aprovecharé para ponerme los parches Echarme cremitas Y esas cosas Pues nada Vamos a avisar a los papis De que ya nos queda poco Porque como nos quedamos En nuestra casa de la aldea Cuando nos quede como una hora O así Irán ellos para allí Para ponernos la calefacción Y dejarnos algo de comidita Y esas cosas Para estos primeros Bueno, sobre todo Para esta primera noche Y mañana Para que tengamos algo Y luego ellos se vuelven A la casa familiar A dormir Y nosotros ya pues Empezamos nuestras vacaciones Oficialmente Acabamos de llegar Están mis papis Que nos han preparado la cena Y nos estaban esperando aquí Con las llaves Y la calefacción Así un poco dice El último tramo Luego me conecto Y lo cuento bien Ahora vamos a cenar Nos reciben con pulpo 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 Vale, sé que soy De deshacer las maletas Nada más llegar Pero de verdad Que no me da la vida Cuando nos quedaban 15 minutos Para llegar No pudimos coger Una de las salidas O sea, bueno Una no No pudimos coger la salida Y cuando aquí No coges la salida Te vas hasta el siguiente pueblo Ciudad Aldea Y demás Con lo cual Los 15 minutos Que nos quedaban Se convirtieron En 45 Así que Hemos llegado Reventadísimos Voy a Dejar de grabar Hoy por aquí Porque Lo único que me apetece Es eso que tengo ahí detrás Y mañana Por la mañana Hacemos house tour Colocamos las cosas Y enseño Pues un poco Todo lo que hemos traído Que hay Hasta juegos de mesa Aunque tengo planeado Hacer un vídeo Solo de juegos de mesa Dicho todo esto Nos vemos Ahora Por la mañana Bueno Bueno por aquí Que ya lo sacamos ayer Porque guardamos lo de la nevera En la nevera Tenemos un poco Lo que cogimos Las cookies Estas del Carrefour Que están buenísimas También hay estas Que son como de animalicos Pantera rosa Estas chips vegetales Que están increíbles Creo que las cogí en Mercadona Y están buenísimas Bueno hay muchas O sea bueno Muchas cosas que Están casi terminadas En plan de chuches Más chuches Los kikos Como decía Las patatas Que están sin abrir Y esto en realidad Lleva como Dos tipos diferentes De galletas Y luego pues eso Llevamos café Coca-Cola Fresitas Van como un poco mix Para aguantar el viaje Y ahora pues todo lo que sobra O lo aprovechamos también Para ahora Los desayunos Aquí en el piso O nos sirve Para el viaje de vuelta Pipas Y palomitas Y galletitas también Pero porque Nos dejaron mis padres En el piso Igual que café Y cosas así Para desayunar Perdón la voz Es que estoy aún Despertándome Y esta es la Mochilita Que le tengo Para las cosas de Jackie Que es monísima Esto realmente Es para guardar la mochila Pero yo aquí llevo Su tarjeta Su cartilla De perro Y por aquí Tengo su comida Así que vamos a echarle un poco Porque me dejaron aquí Mis padres Los cuencos Que tengo de ella Exactamente Muy bien Jackie Eso es entrando en plano Y la pelotita Que se había olvidado Y como decía Pues eso Tenemos este El bolvidero este Desde los plegables Que aprietas Sirve eso Para comida o agua Y luego pues Le das con un pañito O una toallita Lo doblas Y a la mochila Tenemos también Bolsas extra Chuchitas Que creo que es algo Que quiere alguien Que está olisqueando Por aquí Y el bozal Y el bozal Por si acaso Nos lo pedían En algún sitio Así que le voy a dar Un par de chuches Ponerle comida Y seguimos enseñando Vale Ya he desechado la maleta Y cuando tengo viejos Así como de días muy contados Lo que hago es traer looks Entonces ya me los dejo Como hechos Para que simplemente sea Bueno Con los complementos incluidos Para que solo sea coger Y listo Lo he dejado en la cómoda Como todo lo que es De material de rodaje Ordenador para trabajar El libro que me he traído Que es una fantasía Hablaré a lo largo del blog También Y la agenda Para ir anotando Pues todo lo que grabo Tengo que editar Subir Y esas cosas Y por aquí La bolsa de juegos Que no voy a deshacer Porque hoy nos vamos a comer A casa de mi abuela Que hay cocido Y luego nos vamos a hacer Tarde de juegos de mesa Con mi papi Y ahora lo importante Vamos a ducharnos Porque ayer llegamos Tan tarde del viaje Que no me duché Y necesito Lavarme el pelo Cuerpo y todo Por cierto También hemos ido A sacar a Jackie A la playa Pero no he grabado nada Porque lo dejo Para el próximo vlog Así que mañana Me llevaré ya la cámara O enseño toda la parte De la playa Como corre la gordita Por ahí en la arena Y también Un super sitio Para ir a comprar Desayuno Y pan Aquí en La Ría de Aldán De nuevo en el coche Nos vamos para Vigo A comer con la abuela Juan La familia De nuevo en el coche Y nos vamos a comer Con la familia Vigo Ya estoy Duchadita Cambiadita y todo No he grabado Porque iba un poco Justita de tiempo No quiero volver a Madrid En Madrid hace frío Y aquí hay un solazo Y se está de bien Que puedes bajar En Maga Corta A la playa Vale Que a lo mejor No te puedas bañar No porque el agua está fría Pero es que Mira Atento Atento Mira el solazo Boom Quiero quedarme aquí todo el año Si nos vamos a comer Sobre Tens A kalau Buena ¿Deamiento Tenemos el Coro Después de comer en casa de mi abuela, el cocido... ¿Quieres aparecer, Nano? ¿La has liado? ¡Nano, la ha liado y está grabado en cámara! ¿Nano, quieres aparecer? Que hace mucho que no apareces. Como suele pasar cada vez que vengo últimamente, terminamos de comer en casa de mi abuela, que nos hizo un cocido gallego con sopita. Y de postre había fijoas, que por si alguien no sabe lo que son las fijoas, son como una especie de crepes. Es algo único que difiere un poco la masa, porque normalmente las crepes son como ambivalentes para salado y dulce. Y las fijoas son dulces, siempre. Y unas rellenas de crema y nata. Me han hecho una foto. Perdón. No he entendido este momento. Me hacen ya fotos en casa, es que soy famosísima. El caso. Fijoas normales y otras con crema. Rellenas de crema. Y orejas. Pero no eran las orejas clásicas, que las orejas es como una pasta que se fríe, muy finita. Y son como una masa crujiente, frita, con azúcar glas. Típicas de carnaval, por lo menos aquí en Galicia. No sé si en algún sitio más son típicas. No lo sé. Es un poco como los barquillos, que yo creo que estoy acostumbrada a ellos y luego en otros sitios no es común. Bueno, el caso que eso hizo también como una especie de orejas. No eran las originales, porque la masa realmente era para hacer una empanada de manzana, pero se estropeó el horno. Así que en vez de hacer una empanada, hizo unas pseudo orejas carnavalescas. Y nada, nos pusimos a jugar una partida de cartas, porque es tradición siempre que vamos a comer a casa de mi abuela o a la aldea y estaba mi abuela materna, hay que echar la partida de cartas, que jugamos al chinchón descubierto. No sé si alguien lo conoce, es un poco como el Rumikub con cartas, algo así. Pero bueno, lo podemos hablar. Como voy a hacer un par de vídeos sobre juegos de mesa, si a alguien le interesa el chinchón descubierto, pues lo dejas en comentarios y lo comentamos también en el vídeo de juegos de mesa. Y ahora nos hemos venido a casa de mis padres a seguir jugando juegos de mesa. Hola, como es de atradición, si has visto los blogs más lo sabrás. Y hemos echado una partida a pesadilla antes de navidad, que es este jueguito de aquí. ¡Ah, gracias! Tengo ayudantes. Que también hablaremos de él en un vídeo solo sobre juegos de mesa, porque si me pongo ahora, este blog va a durar la vida. Ahora vamos a cenar un poquito de sopa con el caldito del cocido. Y seguramente echemos una partida al juego de Marvel de cartas que enseñé en uno de los blogmas, porque era uno de los regalos de Reyes. Ese de ahí. Y seguramente, por lo que he visto que está encima de la mesa, también echaremos una partida al Código Secreto, que también fue otro de los juegos que enseñé en Navidad porque se lo regalaron a mi padre por Navidad. Ese de ahí. Que se lo regalaron Papá Noel a mi padre por Navidad y también jugamos. O sea, esos dos están en... o sea, hagan parecido ya los blogmas. Y nos iremos otra vez para la aldea para descansar, dormir y esas cosas. Y terminar el blog de hoy y empezar con el siguiente de la serie. Así que eso te cuento. La verdad que este día ha sido un poco storytelling. Así soy, por favor. Vale, este es un momento un poco otaku, ¿vale? Mi hermano me acaba de enseñar esta imagen porque exactamente tengo la misma postura que L. L es un personaje de un anime que se llama Death Note. Si lo conoces, somos muy amigos, pues que me encanta. Es... no sé si uno o mi anime favorito. Y L es, pues es obviamente uno de los personajes de la serie. Y estoy sentada exactamente igual. Así que nada, pequeña interrupción. Está siendo muy raro este momento grabando el blog porque entre que me hacen fotos con Flash dentro de casa, que tengo manos ayudantes estilo hermanitas de Art Attack, y que me enseñan fotos de personajes de anime que se parecen a mí en este momento, ya no sé ni lo que iba a decir. Ah, que está siendo un poco storytelling este blog, o esta parte del blog, porque claro, estoy con mi familia, entonces no me pongo a grabar todo el tiempo. Es más, estoy aprovechando ahora porque mis padres han ido a hacer la cena. Sí, soy niña mimada cuando vuelvo a mi casa. Entonces, aprovechando que estoy aquí esperando, pues les he pedido a todos un poco de silencio para grabar. Pero claro, como estoy con mi familia, amigos de familia... Bueno, amigos de familia, que son familia también, no puedo estar grabando todo el tiempo ni enseñando todo, porque ya sabes que yo no saco a personas que no me digan oye, me apetece aparecer, you know. Ya estamos de nuevo en la aldea y nos hemos traído joyitas. Por un lado, caldito para hacer sopas del cocido y botecito de miel de la buena buena. Es lo que tiene ser de familia gallega que nunca te vas con las manopatías. Y ahora sí, como se puede apreciar en mi cara, estoy que no puedo más. La verdad que entre el día de viaje, que fue una paliza porque fue madrugar, terminar de preparar todo, ir a trabajar, coger el coche, venirnos, llegar a las mil porque nos perdimos y esas cosas. Y luego, hoy, que al final, como ya tienes la hora cogida, te levantas pronto aunque no quieras, baja a la playa, pasea, que al final la playa cansa. Coge a través del coche, ve a comer, toda tarde jugando, es como... Me faltó la siesta de relax. Pero bueno, mañana, pasado, el siguiente recuperaremos. Se vienen vídeos muy guays, muy, muy guays. Pero este termina aquí. Mañana tenemos también plan de comer con mis padres, jugar a algún juego de mesa e irnos a descubrir algunas zonas de Vigo y es un poco también por lo que quiero enseñarlo para... Pues un poco sitios que visitar o que me parecen imprescindibles y que a lo mejor no son tan turísticos como los que suelen verse tanto en redes como en páginas de turismo. Así que nada, nos vemos la semana que viene. O antes, un besito. Que una se va a la cama.